Fortaleza Brasil, 4 de enero de 2016 El vigilante del cielo, Francisco Flor, nos presenta este material de un ovni incidental presentándose en pleno centro de la ciudad. El testigo, al percatarse del ovni, no pierde tiempo en sacar su cámara, pero la velocidad es considerable y el objeto sale de cuadro rápidamente. Cabe notar la brillantez que presenta este objeto, además de la forma y de la velocidad. Las personas en el video parecieran no percatarse del avistamiento y continúan caminando, fenómeno que se repite frecuentemente y que denota que no todos somos capaces de ver o incluso sentir estas manifestaciones. La ciudad de Fortaleza se está convirtiendo rápidamente en un hotspot para la observación de fenómenos voladores no identificables. Y aquí, en los Skywatchers International, le presentamos las evidencias. ¿Qué es lo que realmente sucede en este lugar? ¿Será que la población brasileña posee un mejor sentido en la aceptación de este fenómeno? ¿O es esto parte de algo más grande? ¿Una lección para la humanidad para que seamos capaces de aceptar nuevas inteligencias y de ser capaces también de interactuar civilizadamente con ellas? Las presencias de estos verdaderos objetos voladores no identificados es algo que no se puede negar. Ahora solo nos queda el seguir investigando, planteando teorías, siempre comprometidos con la verdad. Y como siempre, lo invitamos a usted a ser parte de este grupo de investigación y que comparta con nosotros y el mundo las evidencias que nos llevarán cada vez más cerca para encontrar juntos la verdad y para que descubramos el porqué de esta creciente oleada ovni en Brasil y en el mundo. Para los Vigilantes del Cielo, Edwin García.